lo que se sabe sobre el maletín con dinero que apareció en las instalaciones de la unidad de gestión del riesgo el maletín fue encontrado en las instalaciones de la hombra de hace dos meses momento en el cual la entidad estaba dirigida por luis fernando velasco un nuevo maletín con dinero en su interior apareció en el panorama colombiano pero esta vez lejos de las jefe de gabinete laura saravia el maletín fue encontrado el 13 de abril en las instalaciones de la unidad nacional de gestión de riesgo de desastres hace dos meses momento en el cual la entidad estaba dirigida por el ahora ministro del interior luis fernando velasco el dinero sería de un amigo de diego enrique vargas el es subdirector de la entidad diego enrique vargas explicó que no se trataba de un maletín sino de un moral y que pertenecía a un amigo de su infancia que fue a visitarlo a la entidad este funcionario dice que cuando se encontró el dinero 13 de abril él aún no era subdirector de la umb pues asumió el cargo el 18 de abril esto coincide con la información que compartió la institución sobre su posesión el 20 de ese mismo mes antes de tener este cargo vargas era parte del equipo de javier paga como oficial de transparencia con la llegada de fernando velasco fue nombrado subdirector de manejo de desastres para ese momento luis fernando velasco estaba en presidencia administrando el da pre pero también a cargo de gestión de riesgo el dinero fue encontrado porque el propietario regresó por él según vargas tras casi cuatro horas en las que ambos estuvieron almorzando fuera de las instalaciones fuentes anónimas dicen que el maletín contenía 500 millones de pesos pero el exfuncionario de la umberta asegura que son 5 millones de dólares que iban a ser usados por su amigo para los gastos de manutención durante una semana y media en bogotá también serían destinados a los costos médicos pues habría viajado a hacerse un tratamiento enrique vargas asegura que salió de la entidad porque le aceptaron la renuncia protocolaria no por esta situación dice que no hubo denuncia al respecto porque se trató de un descuido en contraste desde algunos sectores resaltan que todos estos hechos ocurrieron al mismo tiempo que el gobierno intentaba pasar la reforma a la salud en la comisión séptima de la cámara de representantes haciendo negociaciones con liberales ahí fue cuando maría eugenia lópera votó positivamente el proyecto salvándolo pero poniéndose en riesgo por las consecuencias anunciadas previamente por la bancada